¡Hola chicos! Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Dating of Isaac Repentance. Una cosa que quería comentar y es que puede que notéis cierto delay en mi voz, ¿vale? O sea, entre el micrófono y la webcam, puede que notéis cierto delay. Realmente no sé a qué se debe, ¿vale? No he cambiado absolutamente nada. Desde mi configuración hace un mes, dos meses, hasta ahora. O sea, no he cambiado nada, tío. Pero me pongo a ver a veces los vídeos o los directos y a veces hay delay entre el audio y la webcam, no sé. A veces cambio algunos valores, pero como que lo empeoro o lo arreglo, pero otras personas me dicen que se les ve mal a ellos y a mí bien. No sé, así que disculpad si hay unos pequeños milisegundos de delay, ¿vale? No sé cómo arreglarlo. Jugamos una run, ¿vale? Con algún personaje Tainted y acabemos con él, Ebe. Posiblemente, Ebe, hacemos una run tranquilita hacia arriba, podría estar bien. Nos quitamos el camino hacia arriba, gente, con Ebe. Sansón podríamos intentar delirium también, podría estar muy guay. Sí, voy a intentar Sansón delirium mejor, me apetece. Bueno, sé que es domingo, sé que debería ser directo. Giant Cell, nunca le doy salida a este objeto. No me gusta del todo, ¿vale? El que aparezcan pequeños Isaacs cuando recibes daño. No sé si tienen sinergias. Bueno, eso que perdonad, gente. Otro domingo en el que no puedo ser directo. Bueno, a ver, entendedme, me paso toda la semana haciendo directos, ¿vale? Y cuando llega el sábado y el domingo, lo que más me apetece realmente es tirarme en la cama, descansar. Y mucho más ahora, en verano, que hace unas temperaturas horribles. Y cuando cierro la puerta, empiezo a sofocarme mucho, ¿vale? Empieza a hacer mucho calor, ¿vale? Y pasarme... Pues comprenderéis que pasarme X horas delante de la cámara. En una habitación que poco a poco se va calentando y calentando y calentando. Y a las dos horas estoy sudando. Tengo que hacerlo entre semana, en los directos de Twitch, por ejemplo. Pues porque no me queda otra. Pero cuando llega el fin de semana, que es sábado y domingo, lo que más me apetece realmente es descansar. O sea, jugar cosas off stream, tranquilo. Ver algún streamer, ¿sabes? Mientras, yo que sé, hago cosas en Photoshop. O edito algún vídeo. No sé, cualquier cosilla, ¿sabes? Entonces lo que menos me apetece a veces es hacer stream. Sé que os tengo un poquito... Os tengo un poquito abandonadillos, ¿vale? Llevo ya un par de fines que no hago streaming aquí en YouTube. Pero bueno, espero compensaros lo pronto. Con algo que quiero hacer. Que lo mencioné ya la semana pasada, pero todavía no lo he hecho. Pero bueno, ya ocurrirá, ¿vale? Ya lo haremos y creo que va a estar bastante guay. Nice. Aprovechemos este buffo. Vale, cuidado que no perdamos... El corazón blanco. Que es lo más importante ahora mismo, ¿eh? Bueno, está pesado ya, ¿eh? Famine. Uf, que dispara ráfagas. Uf. Espérate. Vamos a avistar por arriba y le pillamos por abajo. Nice. Bola de vendas. A ver, no tenemos un buen comienzo. Bola de vendas y Giant Cell. Vale, o sea, ya está. Ya está. No tengo nada más que decir. Pero habrá que apañarse con lo que hay, ¿no? Podemos romper esto y abrir uno más que sea. Joder, ¿en serio, tío? Es que me da un poco de dolor gastarme las dos llaves. ¿Dónde me queda otra? Uh, duplica las llaves. Vale, pues vamos a abrir esto también. Bueno, hemos perdido las bombas. Pero hemos recuperado las llaves. Es una puta lo de las bombas porque posiblemente esté aquí la sala secreta. Posiblemente no. Seguro que está ahí. Aquí creo que no había nada, ¿no? Corazoncito, papá. Podría meter arrolas a buscar una bomba. Pero sería práctico. Nope. Vámonos. Al menos tenemos un montón de vida, ¿eh? Eso está bien. Pues podría entrar a ver si hay recompensas. No hay nada. Vámonos. Bueno, como veis estoy un poco... Realmente estoy como un poco atontado. Y es por el calor, ¿vale? Estoy un poquito atontado por el calor. Así que hoy voy a subir cuatro vídeos normales. Como cualquier día, ¿vale? Y no sé cuándo retomaré los streams aquí en YouTube, chicos. Tengo muchas ganas. O sea, es algo que me gusta hacer. O sea, me gusta mucho hacer streams en YouTube. Pero desde luego el verano me jode, gente. El verano me destruye el ánimo. El calor, tío. Encerrarme aquí en esta habitación y ponerme a 35, 40 grados. Es que me quita las ganas a veces de vivir, ¿sabes? Lo que me apetece es ir a la piscina y no salir de ahí en todo el día, macho. Eh, roquita marcada. ¿Bombas? Ahí está, no viene una bombita, ¿no? Vale, podemos entrar aquí. A ver, es gratis. Moquetes. Yo creo que algo bueno nos saldrá. Por cierto, guardemos una llave, ¿eh? Guardemos una llave para bajar a Downpour. Y empecemos a ahorrar bombas. Que no sería la primera vez que llego a minas y no tengo bombas para entrar, ¿sabes? Las chiquitines, como tiran lágrimas. Pildorita, ¿buena? Puedo ver para siempre, maravilloso. Me gusta, me gusta, puedo ver para siempre. I can see. Uy, perdón. I can see forever. Putada, tío. Necesito bombas. Necesito bombas, mis panas. Como siempre, tío. Las bombas a veces parece que es el recurso que más escasea en los primeros niveles, ¿no? Es que, de hecho, es el que más escasea. Eh, rocas marcadas. Eh, objetos atrapados entre rocas. Eh, sala secreta. Sara super secreta. Hogueras, incluso. Es que sí, parece que... Que es el más... El que más escasea, macho. Vale, muerto. ¿Bombas? ¿Cómo se ríe de mí el juego, eh? ¿Cómo se ríe de mí el juego? Increíble. Pa, 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 pa. Voy a llevar el Red Stew más una bomba. Creo que me voy a llevar esto y me voy a llevar el Red Stew, ¿vale? Intentemos aprovecharlo lo máximo posible. Uh, la sale el tesoro porque la estoy dejando. Vale, me gusta esto. No creo que nos falte la vida con la Mitra, ¿vale? Gracias a la Mitra. Además, nos da a serafín. Uh, el Red Stew con Titan Samson puede ser muy bueno, ¿no? Esto puede ser muy, muy bueno. ¡Qué paliza! La corona, tío. Vale, los objetos bastante malos, ¿eh? Las cosas como son. Los objetos que me están dejando bastante, bastante malos. O sea, lo mejor que hemos cogido ha sido Red Stew y la Mitra. Y la Mitra es un objeto, pues... O sea, que no nos va a faltar vida, pero un poco más, ¿sabes? Eh, 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 quieto. Uh, nos hemos comido los moquetes. ¡Qué rico! ¡Qué rico, ¿no? Unos moquetes. ¿Aquí qué hay? Butterbean, Continuum. Bueno, no está nada mal. Bastante rango, que no viene mal. Y si conseguimos algún rayo, tío. Revelations, incluso, con Continuum. ¿Con Continuum o con Rubber Cement? ¿Con cuál es el que sale doble rayo? Creo que es con Rubber Cement, eh. Que sale doble rayo. Porque remota de la pared. No sé qué me ha dado, eh. Perdonad. Vale. ¿Qué ha caído ahí? ¿Cuál es un... Ay, nice. Creo que no hay... No había rocas marcadas en las anteriores. Uf, esto me lo va a llevar 100%. Y me gustaría llevarme también el Wooden Níquel, eh. Si puedo. ¿Continuum te da... Lágrimas espectrales? El Famine, eh... Alternativo. Me gusta. Está chulo, eh. ¿Qué cojones es esto? What of Tumors. ¿Esto qué es? Tears Up. Level 1 Stick Orbital. Shooting Orbital. Ash. Ash. ¿Esto qué cojones es? What of Tumors. ¿Pero esto es de Isaac? ¿O es de algún mod? ¿Esto es de Isaac o de algún mod, chicos? No sé qué es esto, eh. De verdad, no tengo ni idea de lo que es. O sea, es la primera vez en mi vida que lo veo. Igual es el propio mod del Famine alternativo, eh. Eh, 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 eh. Jolimante, fuera. Cuidado. ¿Me acabo de pinchar y no he muerto? ¿Me acabo de pinchar y no he muerto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no he muerto? O sea, me alegro en haber muerto, la verdad. Menudo movimiento más horrible por mi parte, pero... ¿What? Pa, 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 pa. Y me da otro. What of Tumors. Tears Up, Sticky Orbital, Shooting Orbital. Estoy bastante confundido, eh. No os voy a engañar, estoy muy confundido. ¡Uy! Espérate. Pues me gustaría mucho completarlo, el What of Tumors este. O sea, conseguir los cuatro niveles. Opa. Pintorita. Vida hacia arriba. Gracias. Vale, esas dos bombas que me quedan no las voy a utilizar para buscar el... Ah, mierda. Es decir, no las voy a utilizar para buscar esa secreta. Moneda pegada. ¡Qué asco! ¡Me dan los níquels pegados! Bueno, vamos. Podría estar aquí en la sala secreta, debajo de la sala de la maldición. Podría estar aquí, eh. Pero da igual. Voy a guardar las dos bombas porque me conozco, tío. Voy a llegar al siguiente piso y cuando vayamos a las minas no voy a tener bomba. Me ha pasado una cantidad de veces. Es absurda. Momento, chicos. A ver si este objeto es de Isaac o es de algún mod. What of Tumors, Isaac. Posiblemente sea de algún mod, eh. Vale, es de un mod. Pues posiblemente sea del mod del caballero alternativo, eh. Voy a mirarlo ahora mismo, eh. No tenemos ninguna prisa. Quiero revelar este misterio. Workshop. Explorar. Artículos suscritos. Alt Horseman. Tumor Update. Ah, Tumor Update. Bien, este mod añade un caballero completamente nuevo y alternativo. Además, añade un único y más fuerte variante de cubo de carne. Ah, vale, 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 vale. O sea, que el creador del mod del caballero alternativo, del jinete alternativo, está actualizándolo constantemente y ha puesto esta variante del cubo de carne, tío. Tenemos la bola de venda y la variante de este. O sea, me encantaría, la verdad, que a partir de ahora, si me sale algún otro jinete más, me den de estos, para verlo completo. Buah, molaría mucho verlo completo, eh. ¿3,50 de daño? Ah, claro. Ya se me acabó el Red Steep. Eh, pues está chulo, eh. El cubo de carne este. Dice que es una variante mucho más poderosa que el cubo de carne. Me encantaría verlo completo. De hecho, entiendo que es un guiño a The End is Night, ¿no? El otro juego de Edmund. Dead Bird. Entiendo que es un guiño a The End is Night, ¿verdad? Vale, esos cofres no los puedo coger bajo ningún concepto, a menos que pueda volar. Y no puedo volar. Y no tengo nada que me pueda llevar aquí. Me encantaría llevarme el trinket. O sea, el bolso. Pero las dos bombas que tengo, recordad que hay que guardarlas para bajar a minas, eh. Espérate, ¿y vamos a ir a Mother? Bueno, podemos hacer Mother y nos lo quitamos de encima. O Delirium. Es que... Creo que dije al principio de la rumba, vamos por Delirium. Y ahora estoy yendo por Mother de forma sistemática, eh. Estoy tan obsesionado con Mother. Es la ruta que menos me gusta, eh. La de Mother. Uh, un huesito. Corazón de hueso, me encanta el corazón de hueso. Joder, tío. Pero me están dando muchas recompensas en las habitaciones. Y recompensas buenas, además. Creo que voy a ir mejor a por Delirium, eh. Hacemos una rumba larga. Damos tiempo. A ver si podemos completar el... El objeto. Las cuatro transformaciones. O sea, para eso, seguramente me haga falta un libro de las revelaciones, eh. Joder. Herier. Vamos a reventar esto. Pum, 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 pum. Vale, fantástico. Aquí lo mismo. Aventamos esto. Y esto también. Vale. Estupendo, tío. Podría estar la sala secreta aquí, eh. Entre estas dos habitaciones. Aquí. A ver si puede ser. Puede ser. Puede estar aquí. ¿No estaba? Vale, maravilloso. Dinero, dinero, por favor. Que quiero sacar el collar de Guppy. Oof. A ver si me puedo conseguir la bolsa de sangre. ¿Qué probabilidades tenía esto, chicos? ¿Era un 20% puede ser? ¿Qué? ¿Qué? Joder, me he gastado todo el dinero sin siquiera haber ido a la tienda. Ah, no, no. A la tienda sí que fui. A la tienda sí que fui. Decía, me he gastado todo y no he ido a la tienda. Soy gilipollas. Pero no, a la tienda sí que fui. ¿Podría estar debajo del arcade la tienda también? ¿La tienda, la sala secreta? ¿Podría estar aquí? Yes. Lo que menos necesito, ya ves. Maravilloso. Bueno, pues posiblemente el gachapón ese no lo vamos a poder aprovechar del todo, ¿no? Acabo de meterle como 50 mon... ¡Dios! Lo que dispara los mini Isaacs. ¿Has visto? Míralos. ¡Son unas bestias! Miren unos animales, ¿eh? Eh, son la leche los mini Isaacs. Eh, volar. Podemos coger los cofres de abajo. Maravilloso. A ver si puedo sacar suficiente dinero para llevarme un que sea el collar de Guppy, tío. Llevarme el collar de Guppy me molaría un montón. Sobre todo porque tenemos un mod, ¿vale? Me puse un mod hoy que creo que me lo recomendó alguien en el Discord. Que se llama Amalgama. Lo que es, es un objeto que cuenta por todas las transformaciones del juego. ¿Vale? Mola un montón. ¡Olé! 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 Vale, tenemos nueve tiradillas, ¿no? ¡No! ¡Tenemos más! ¡Momento! ¿Serio? ¿Serio? ¿Es serio? Tenemos más tiradillas. Tenemos... Espérate un momento. Otra tiradilla. Vale, tenemos cuatro tiradillas al cachapón, ¿eh? Con paciencia, Jerry Bow. Vale. La sala secreta. Bueno, súper secreta. No sabría decir dónde está, ¿eh? ¿Había un Vegar aquí? Ah, un Vegar de estos de... Nah, pues espérate. Estupendo, tío. Tenemos cinco tiradillas nuevas. Por favor, loco. ¡Tío! Esta máquina debería aumentar la probabilidad cuanto más moneda metes, ¿eh? Me parto de risa, tío. Nada, la reviento. Hermano, le he metido como 50... Esa máquina debería aumentar, tío. La probabilidad. Te lo juro. Alguien debería hacer un mod Vitomic, si me estás viendo. Esa máquina debería tener probabilidad aumentada cada vez que fallas. No es justo, ¿eh? Esa máquina no es justa. Es que te puedes dejar todo el dinero. Ahí, todo, todo entero. Hombre, es... Es lo que es un gacha, ¿no? Es la experiencia original de un puto gacha, ¿no? Joder, en serio, tío. Mom's Underwear. Yard of Wisps. Vale, eso sí me gusta. Me gusta mucho Yard of Wisps. Me gusta mucho este ítem. Me va a dar muy buena progresión, ¿eh? Y daño. Pero honestamente me gustaría, tío, que el gacha ese fuese aumentando las probabilidades. Me gustaría bastante. ¿Voy a jugar la llave en minas? Voy a buscarla, ¿eh? Igual me animo a ir a por... A por Mother, que es una ruta muy molesta y me la quito de encima. Tun, 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 tun. O solo por tener el cuchillo, que es un poco de daño también. ¡Joder! ¡Ay! Estoy notando con dureza la falta de damajes, ¿eh? Cuando te sale el dinero es poder, no puedes no cogerlo. Es ilegal no coger ese ítem. Perfecto, tío, gracias. Necesitaba progresión de daño. A veces el universo se porta bien contigo. Y con todo el dinero que me he dejado en el piso anterior, tendría ahora siete de daño, por lo menos. Injusticia. ¿Lo he abierto ya? No, me falta uno, soy bobo. ¡Damn! Ahí no puedo entrar, pero aquí sí. Dinero. Y me recupero el corazón, porque tengo la mitra maravillosa. Meconium. No me hace falta Meconium. ¿Te imaginas que los mini Isaacs tuviesen tus lágrimas? Tus modificadores de lágrimas. Estaría broken. Buenas, ayer. Buena esquivación. Espera, antes de seguir, vamos a buscar la llave, ¿vale? Para no olvidármela. De nuevo, gente, toda la información de mis mods la tenéis en el Discord. Os podéis unir, ¿vale? Está muy bien. Hay ya más de 4.000 personas en Discord. Tiene un ambiente muy guay. Lo estamos renovando cada día. Estoy eligiendo moderadores. Y eso, hay muy buen rollo. Hay un canal para Don Star, por si queréis hablar de Don Star, de Nuclear Throne, de Isaac. Iré poniendo más cosillas, más canales también. Y todos los mods están ahí. En un canal llamado Isaac Mods, por si os interesa. Sois todos más que bienvenidos. Vaya basura de tienda. Uh, no, espérate. Tampoco tan basura, ¿eh? En cuanto cargue ya los Wisp me compro la batería. Vale, ¿ojos cerrados en diagonal? Sí. Siempre me lo como, tío. Bueno, es una situación muy complicada para poder dodgear ahí, en verdad. Vale, ya los Wisp. ¿Puede haber aquí la sala secreta? Nope. Voy a comprar la batería, ¿eh? Y así voy cargando ya los Wisp. Nice. Tum, 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 tum. ¿Y aquí? Tampoco. Pues no sé dónde estarán las habitaciones secretas, ¿eh? Soy un puto malardo para eso. Ya vengo a las seis. ¿Veis? ¿Veis? Esto dispara a Brimstone, ¿no? Sí. A ver, macho. ¡Muerte, tonto! O sea, en el piso anterior, las bragas. Y ahora, el tacón. Tío. Qué pesado. O sea, dadme algo decente, coño. Bueno, tengo un monico el power. Tampoco me puedo quejar. Y moquetes. A ver si voy muy bien. Curse of the blind. ¡Ah! Mi jarra de... Mierda. Los foguetes azules. Se han ido a la verga. Vale, arcade. Me gusta. Vamos a dar un poquito de vida. No mucha. O sea, no toda. Pero mira, un poquito de dinero. Uf, alguna sinergia para cargar rápido el objeto activado. Activable. Ya de locos, ¿no? Tres fueguitos. Tres fueguitos. Algo bueno, por favor. Stumpy. Bueno. Bueno, no está mal. Podemos jugar un crawlspace. Podemos jugar un crawlspace. A ver, estaría genial que esta máquina se rompa y me dé un bloodback, ¿sabes? Pero increíble. Increíble, weón. Un crawlspace donde hay una RK o algo así, ¿te imaginas? O no puede estar la RK y hay un crawlspace. No me acuerdo, no sé. Pa, 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 pa. ¿Qué es esto? Judgment. Eh, un vegar. Judgment. Vale, tú me puedes dar cosas, ¿no? Igual me da un objeto de vida. O el mapa azul, o el mapa, o la brújula. Me interesa. Bueno, llave dorada. No me cosidas, por favor. No te hagas de rogar. No te hagas de rogar, eh. Como la máquina del gachapon. Por favor. Que no quiero perder mucho dinero porque tengo dinero es poder. Vale, esto es. Fanny Pack. Fanny Pack te da cosas cuando recibes daños, ¿vale? Consumibles. O sea, bombas, llave, dinero. Cosas. Ey, los stickies esos. Qué guapos. Vamos a romper todas las rocas, eh. Que en alguna puede haber un crawlspace. Y triunfadita. Míralos. Míralos. ¿Sabes? Qué guapo. Lo que no me queda es del todo claro que hacen. Algo bueno. Speed down. Vale. Ey, Hierophant. Gracias. Me gusta. Muchas gracias, amigo. Esta es una buena carta. Bumba. Dos de diamantes. Duplica el dinero. Te como el miembro viril. Vale. De hecho, voy a utilizarlo ya. 1.43 de daño. Rico, por Dios. Ah, mierda. Vale. ¿Hay algo aquí que me interese? No lo sé. La batería. Puede que la batería, eh. Epa, yepa, 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 yepa. Qué buena dosyación, amigo. ¡Pau! ¡Pau! ¿De Void? ¿Por qué sale de Void? Vale, aquí me llevo. Eh... La Polaroid o el negativo. Me llevo la Polaroid, yo creo. Y voy a coger cualquier cosa. De Black Bean. Vaya mierda, tío. ¿Por qué me sale de Void aquí? ¿Eso puede ocurrir, chicos? Bueno, puede ocurrir porque acaba de ocurrir. Ariel. 25 dineros. Eso ya lo tengo. Creo que es la primera vez que el pie de mamá me abre de Void. Creo, eh. Diría, juraría, que es la primera vez que esta sala me abre de Void. La mitra, ¿cómo se porta? ¿Cómo se porta la mitra, chaval? Te hinchas a corazones, eh. Es una pasada. Maravilloso. Me he quedado a una carga, eh. Pero espérate, vamos a romper la máquina de arriba. Entonces vamos a ir a por Delirium, chicos. Uf, lo veo jodido, eh. ¿Tengo que hacer Mega Satan? No. Hostia, que para hacer Delirium hay que hacer Hash. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo, chicos. Hay que intentarlo. Bloodback, por favor. ¡Mierda! Y se activa ahora la Polaroid después de haber perdido toda la vida. Maravilloso. Eh, nos vamos. Igual me compro la batería que estaba en la tienda. Había una batería, ¿verdad? En la tienda. Me la compro y cargo esa última carga que le queda. Sí, me la voy a comprar. Bueno, yo compréme eso también. ¿Qué cojones? Mira, mini batería. ¡Pum! ¿Y ese fuego verde? Y me voy a comprar esto también. Y me voy a comprar esto también. Placebo. Ah, wey. ¡Qué porquería! Vámonos. Vale, pues ahí no puedo entrar porque la voz rusa está hecha, ¿no? Sí, más hay que bajar. Tengo la Polaroid, por lo cual hay que hacer la ruta hacia arriba, ¿eh? Que me falta la ruta hacia arriba, de verdad. Vale, pues entonces tendré que rezar prácticamente. Por primero, un pacto de ángeles. Para matar al ángel que me falte, conseguir la última llave. Y que Megasatán me active... ¿Cuál es esta? Ace of Hearts. Me gusta estar a Hanged Man, que también puede estar muy bien. Por eso que Megasatán me active de Void. O si no, F. Joder, Gerier. Chicos. Que eres muy tonto. A ver, una saga con más enemigos, por favor. ¡Ole, ¿no? Soy idiota. No está mal. Joder. Algo bueno. Shut the speed down. Vale, me da igual. Tengo que limpiar todas las salas que pueda, ¿eh? Joder, ¿cómo me aparece? Hermano, no puede ser. No puede ser. ¿Cómo me estoy comiendo tanto? ¿Cómo estoy comiendo tanto daño, tío? ¿Cómo estoy recibiendo tanto daño de todas partes? Estoy atontadísimo. Pero atontadísimo. Acabo de perder toda la vida azul. Estoy atontado, atontado, ¿eh? ¿Qué me pasa? O sea, pero voy full atontado, ¿eh? Hostia, matriarca. La odio, ¿eh? O sea, no, la música como si os haya acabado el boss. Porque me dan una barbaridad de corazones azules y negros, tío. Vale, un snack. No ha habido pacto. Nah, nos vamos. Tío, no sé por qué estoy jugando tan pocho. Perdón, ¿eh? Necesito un pacto con los ángeles. Ya. Vale. Hay que conseguir la última llave como sea, ¿eh? Es que si no, igual tendré que tirar de sala de sacrificio. Que había unas cuantas anteriormente en los pisos anteriores. Y no las he aprovechado. Ahí tengo un par de corazones. ¡Toma! Let's fucking go. Otro blood bag. El segundo de hoy. Es complicado esta sala, ¿eh? Las cosas como son. Quitas de en medio, coño. Vale, ¿podría estar aquí la sala secreta? Yes. No tengo trinque para tragarme. Y esto va a ser un combate de boss, que lo voy a hacer. Me lo va a llevar. Why not? ¿Por qué no? Seis fueguitos, ¿eh? Me va a llevar Gulp. La Polaroid nos puede ayudar mucho en Delirium. Lo que pasa es que ese boss se mueve demasiado, tío. Y la transformación la voy a desaprovechar todo el rato. Ya verás. Se mueve mucho, Delirium. Entonces estás todo el rato persiguiéndole. Perdiendo el tiempo de la inmortalidad de la Polaroid, por ejemplo. Y perdiendo el tiempo también de la transformación de Tainted Sansón, ¿sabes? Joder, con la Question Mark, tío. Vale, por favor, dame un pacto de ángeles. No te pido más que eso. ¿Buena? Nice. Buena. Joder, qué asco de objeto. ¿Puede haber un objeto peor que Breath of Life? Ay, hostias. Mierda, tío. Le he dado la Q sin querer. Hoy estoy, chicos, ¿veis? Hoy estoy muy atontado. ¿Queréis que haga el directo así? ¿A gilipollas perdido? Qué va, tío. Es que ni de coña, vamos. Llega a haber aquí una máquina de restock y triunfamos, tío. Llega aquí a haber una máquina de restock y la triunfada es monumental, tío. Voy a comprar esto que me da cinco bombas. Hay mucho dinero fuera, da igual. Hasta que se rompa la máquina, ¿eh? Bueno, espérate. Que hay mucho dinero aquí fuera, pero tampoco... Tampoco hay tanto, ¿eh? No quiero perder todo el daño. De hecho, he perdido bastante ya, ¿eh? Queda un poco igual el daño, porque Hash no va a daño. Va a DPS. Little Shad no. Aquarius, bueno. Gente, qué mierda de objetos, por Dios. ¡Por Dios! ¡Qué mierda de objetos! Me quiero pegar un tiro en la polla. No hay nada aquí. Venga, un Crospace. Venga, un... ¡Dámelo, dámelo, dámelo! No hay nada. Vale. Next phase. Ah, yo supongo que a Delirium sí le mataré. Eh, perdón, a Hash le mataré, ¿verdad? Llegar a Delirium y matar a Delirium ya va a ser otra historia, pero... A este tonto sí le matamos. Míralo los stickies que se quedan por ahí puestos. Y supongo que ralentizan, ¿no? Me transformo todo el rato, coño. He perdido los fogos ya. Ba, 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 ba. No, 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 no. ¡Joder! ¡Qué pesadilla! Transformarte todo el puto rato, tío. Ojalá poder controlar la transformación, ¿sabes? Pulsar un botón y transformarte. Madre, un huevo, tío. Me gustaría, me gustaría mucho. Honestamente. Poder controlar la transformación. Me transformo otra vez. Aparta de mí. Bueno. Es que las lágrimas... ¡Joder! ¡Joder! Es que están ralentizando. Hermano. ¿Cómo esquivo eso? Vale. ¿Cómo esquivo eso, tío? Alma de Sansón. Let's go. Vale, pues podremos ir hacia arriba. Perdón, hacia Delirium directamente, pero voy a ir hacia arriba, ¿eh? Voy a hacer la ruta de arriba, que hace mucho tiempo que no voy a Catedral. Y me encanta. Y así nos quitamos ya la ruta de arriba, tío. Y a Delirium, pues, si no voy en esta run... Bueno. Si no voy en esta run, voy en una en que esté más fuerte. Porque en esta run voy bastante mal, ¿eh? O sea, las cosas como son. En esta run voy muy mal. O sea, no estoy nada fuerte para hacer Delirium. Es que ni de coña, vamos. A menos que si vamos a Void, los bosses me fedeen de alguna forma. O en chest me acabé fedeando de alguna forma, pero por ahora... Lo veo bastante improbable. Quiero esto. Expectant. Muerte, bebé. Vale, corazoncito, me viene bien. Muchas gracias. Puedo estar aquí en la sal secreta. No hay nada. Ahí tampoco hay nada. Un confesionario. Uf, no me renta ahora, ¿eh? El otro, ¿dónde está el otro? Ahí. ¡Ay! Uf. ¡Míster Migo! Bah. Mmm, por lo que voy a disparar lágrimas penetrantes. No está mal. Puedes abrirte, por favor. Gracias. Santo Mare. Joder. Qué duros son estos tíos, ¿eh? Qué poca... Estoy a cuatro hits ¿Vida? Gracias Gracias, gracias, gracias Vida, por favor Porque me han reventado la cara, ¿eh? Nice ¿Vida? Joder, ¿en serio? Es una pena no haber podido cargar del todo el objeto este El cubo de carne nuevo, ¿eh? A ver cómo es la transformación Duele el pechito Te lo juro, me encantaría poder controlar la transformación Me gustaría poder controlarla Uy, ¿y este corazóncito azul? Maravilla Listo De Void, gente, De Void No puedo, no puedo Ya estoy aquí arriba Tiro para arriba, ¿eh? Vale, Parásito Y está muy bien Serafín está muy bien Sería el segundo Serafín Bomber Boy No me gusta porque me puede confundir Explota en Cruz Las bombas, acordados, ¿eh? Y Stick mata Puedo poner un poquito de daño No han estado mal los objetos, ¿eh? No me he fedeado, pero No me he fedeado, pero tampoco ha estado tan mal ¡Eco-Joinet! ¡Pum! 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 Eh, pues Coyoinet está cojonudo Atacamos triple Me acabo de dar cuenta Acabo de ser consciente Que con Coyoinet atacas triple ¡Qué guay! ¡Nope! Queda algo por aquí, ¿no? Vale Un montón de fuegos Vale, puede que ahora estemos un poco fuertes Con Coyoinet Igual ya nos hemos calentado, ¿no? Con Coyoinet ya nos hemos calentado bastante Toma ¡Ven aquí, Bobo! Ok No Quiero esto mejor Voy a cargar más los fuegos, ¿eh? Nice Pues eso, hay que esperar y tener suerte Y que Megasatan nos dé Void, chicos Madre mía, parió Buena Kidney Bean Buen combate Ahí Cofres, cofres Eso es Cofres, tío Full cofres ¡Qué asco de objeto, por Dios! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Ojetos! ¡Eh! La lente Tío, si no tuviera toda la vida roja Aprovecharía mejor La mitra Y los corazones azules Pero no Me tengo que llenar la vida roja entera Porque soy gilipollas ¿Me dais corazones rojos, por favor? ¡Uf! ¡Qué rico, papá! Casi que prefiero Consumibles en lugar de objetos Vale, cofresito ¿No? ¿No está mal? ¡Está de puta madre, loco! ¡Muy buen cofre! ¡Sí, señor! Galleta de la fortuna Leal Isaac Una fortuna O sea, una carta de fortuna Un corazón de alma Una carta del tarot O sea, perdón Una carta de fortuna Una fortuna O un trinket Una madonna Me sigo llevando mis fueguitos Que me gustan un montón Doble moquetes ¿Tengo doble moquetes? ¿Es posible que tenga doble moquete? ¡Uh! Doble corazón ¡Qué rico, papá! Vale, ya está Vámonos Por favor ¿Tenemos hecho mega satán? Sí Pues tenemos doble oportunidad Para sacar de void, ¿vale? Que me lo dé blue baby O me lo dé satán Si me lo da blue baby Entro directamente Porque ya tengo hecho mega satán Mira todos los moquetes Que tiene puesto ¡Mira todos los moquetes! Me han dado temporerita tú Vale, esto está hecho Pues nada Solo queda mega satán, chicos La esperanza La esperanza se desvanece Muértete bien mega satán Por favor Llevo tiempo sin hacer este boss Un montón de tiempo Todos los moquetes Que tiene puesto Cuidado el suelo De creep Vale Todos los moquetes Mira todos los moquetes Además que tengo cinco de suerte Disparo muchísimos moquetes Joder Vaya rebote pegado ahí, ¿no? No, 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 no No, 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 no Vale, es bobo Ahí va Coño, gerier Es que eres bobo, ¿eh? De verdad Es que soy bobo Dos mil de vida No me caen foguetes Ya, ¿eh? Compañero Ahí, tanqueadme Tanqueadme, bogos Dios, como le baja la vieja A los moquetes Me encanta Me vendría muy bien Una carta de sun O un full health Eso me vendría increíble Para la lucha contra delirium Si es que la abrimos Claro Sé que tenemos suerte Vale ¿Hay suerte? Hay suerte Vámonos Let's go Pues me vendría muy bien, tío Temporarita, tú Qué puta idea Pues De void Voy a tener que limpiarlo entero Primero Para recuperarme Toda la vida Y segundo Para fedearme Vale Vida, vida Estupendo Vale Vida, rompela Nice Vale Deberíamos entrar a delirium Primero Con toda la vida ¿Vale? Bien Con toda la vida Segundo Con la jarra de wisp Cargada ¿Vale? No gastada Ni cargándose Cargada Para cuando me quite todos los fuegos Volver a tirarlos ¿Sabes? Vale Arriba ya fui El problema es no saber Qué voz es delirium, tío ¿Qué me ha dado? Broken Sinir Ah, no Ah, bueno Sí, sí, sí Es mucho mejor que el que tengo Me puede dar Spoon O algo así En cualquier sala Me vale mucho más la pena ¿Puedo haber Cronospaces Aquí arriba En The Void? Estaría bien que me dieran Algunos jinetes, eh Para cargar el objeto este El Sticky Friend Este, como se llame ¿Qué es esto? Eh, no Vale, me curo Estoy a tope casi Nice Puede que se falta algo más, eh Sería un full health O algo así Sería increíble, tío Aquí hay un boss Capaz que es delirium Con la mala suerte que tengo Vale, Blord A tu puta casa No te aguanto El Sharp Uh, el Sharp Luke Puedes sacrificar vida A cambio de cargarte el activo Cargarnos las Las Los fuegos, coño Eh, no puedo coger nada Eh, el crossbase Márcate Dame un RK ¿Te imaginas un RK? Ah, ¿qué es eso? Lil Dumpy Dumpy familiar When you take the mad push And some enemies Eh Una mierda, ¿no, gente? Parece que llovieron lágrimas ¿Has visto? Coño ¿Y esto? ¿Y esta sala? No sé, pero la rompo entera Quítate en medio Ok Ok Es que aún así No sé si No sé yo si va a poder matar a delirium Siempre tengo la duda Siempre, tío Siempre Dios, cuántos corazones azules Siempre tengo dudas Con respecto a delirium Es un boss tan injusto Y tan mal hecho, tío Vale, un boss Me está apagando el fuego sin querer Vale A ver, uno de suerte está bien Son más moquetes Lo que tú quieras Pero No es lo que necesito, eh No es lo que necesito Vale, chest Antes de entrar en este Voy a limpiar Para cargar Los fuegos, ¿vale? Joder El creep del suelo Ay, tío Corazones rojos Por favor Joder Qué mala suerte, tío El caos, eh Vale No es delirium Y el lipstick Tengo el tacón Las bragas y el lipstick Esto podría ser un full health Es un restau Un momento Aquí puede haber vida No Es que cargarse la vida roja entera Es malo En serio, eh Desperdicias tanto El potencial que te da Los corazones Negros Azules El hueso Pues el último Supongo que será delirium, ¿no? El que queda Queda este camino Otro penique de la suerte No está mal Corazón, gracias Coño Lo vi tarde, eh La roca con bomba La vi tarde La vi en cámara lenta Al final Medio corazón Vale Puede ser este No La red key No No voy a coger la red key Chicos Y ponerme aquí A mi maxear con red key Qué pereza Me da Muchísima pereza Mira Voy a disparar así Y que se muera Quien se tenga que morir Qué coñazo de enemigos Eh Gulp Vale Ese posiblemente Si sea delirium Porque quedan Quedan más alas de bosses Hostia La wooden cross Tenemos un holy mantle Ese si es delirium Ese si Vale A ver Asqueroso De mierda Te desto Profundamente Vale Adiós holy mantle Los corazones Cayendo al suelo Loco ¿Por qué hay tantos corazones gente? Estoy prendiendo Estoy prendiendo todos los fuegos Pero no importa Han cumplido su función Hay un montón de corazones aquí Me encanta cuando Cuando delirium Se convierte en Larry Jr Porque es tan débil Qué pereza te estoy dando Qué pereza te estoy dando Es que no mereces otra cosa No mereces otro trato Desgraciado Asqueroso Vos injusto Mal hecho Es que no te mereces otro trato Muérete coño Asqueroso Me han dado berserk Me han dado berserk Berserk y el temporarita tú De mamá No sé qué cojones era tío Pero bueno mira Perfecto tío ¿Dónde está? Solo nos faltan Mother y Gridier Y habríamos terminado ya Con Titan Sansón Bastante bien Capitulazo chicos Espero que os haya gustado Dejad un like Un comentario Un like Un comentario Un like Un comentario Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos otro día Perdonad de nuevo por el directo ¿Vale? Ya son dos fines de seguidos Que no hago directo Intentaremos resolverlo ¿Vale? En cuanto acabe un poquito el calor En cuanto mis ganas de vivir Aumenten Veníos todos los días A los directos en Twitch Que estoy jugando a la Isaac Con vosotros Y puede estar guay ¿Vale? Tenéis enlace también en la descripción Twitch.tv Twitch.tv Barra Gridier Un abrazo Chao Chao